Hey que tal amigos como estan? Espero que se encuentren muy muy bien Yo soy Honsu Games, les doy la bienvenida amigos a un nuevo tuneo en el canal del vehículo BF Club BF Club Es un vehículo del DLC pasado amigos, perdón que me trabe, no recordaba el DLC Pero si amigos es del DLC verano Sumer Special Así que aquí se los dejo amigos, muchas gracias por darle click, comencemos con el tuneo Muy bien, ahora si que ya se suscribieron al canal, vamos a comenzar con el tuneo amigos del vehículo BF Club, es de la categoría de compactos y vamos a empezar por el primero que es el blindaje al 100%, ok vamos a empezar bien con la carrocería que se le puede poner de carbono amigos Ok, también puede ir a las puertas O sea literal es cajuela, puertas y no se si cofre Ah y la parte de al lado, como se llama? Es como la... no se salpicadera o... Bueno no recuerdo bien amigos, una disculpa, ok Ok, vamos a ver, puertas y cajuela de fibra de carbono eh Paneles con etiquetas, o sea se llaman paneles entonces Porque también se pueden los paneles O sea se pueden varias opciones, está coqueto esta opción Creo que no estaba antes en otros vehículos Pues yo creo que vamos a ponérselas amigos, vamos a ponérselas a ver que tal Porque pues es fibra y este vehículo, no se sinceramente como va a ser el tuneo Pero vamos a ver, defensa ligera Órale, defensa completa se ve... se ve de esto es cool Ah pero con el intercool, o sea con la kit de competencia ahí Siento que se ve mejor, ok Bueno Ahora si defensas traseras ¿Cuál le podremos poner amigos? Ah esta que tienen así como plástico en negro me gusta, ok Y estos vehículos son muy, bueno Eran muy comunes en México Ya se ven muy pocos Ahora ya casi los usan para exhibición Y todo ese tipo de cosas Creo que en la vida real es un Caribe o un Golf Dependiendo del año Pero bueno, vamos a ver el escape Vamos a ponerle este La verdad no están tan padres los escapes O sea, este tuneo no es de que los mejores que puede tener el juego Pero el coche por lo icónico que es Es que se agregó al juego de GTA amigos Ok, vamos a ver Yo creo que con las taches, ¿no? Que se ve medio extravagante, ok ¿Cofre? ¿Sin cofre? Amigos, ya sabemos cuál le vamos a poner, ¿no? Porque sin cofre O que se le pueda poner Ah, ok No amigos, sinceramente sin cofre O sea, es que es real que eso es un tuneo en la vida real Yo que soy de México He visto algunos vehículos Que de verdad No tienen cofre No sé cómo lo saquen en la lluvia Pero no sé amigos No tienen cofre, literal Entonces vamos a ver Ah, ya estamos en la pinturita de diseño Y cuál le podría quedar bien amigos Vagnes Órale, este es como Este es de una marca como De diseñador aquí en el juego Este es como de militar Ah, sí O sea, como si fueran tornillitos Queda cool, queda cool Eh, oxidado, no O de tiburón De tiburón puede quedar bien, eh Pero no sé Igual ahorita Ahorita checamos Eh O Ahorita vamos a dejarle ese Por lo pronto Pero yo creo que vamos a elegir otro Ok, vamos a ponerle nuestra plaquita Eh En todo el 2 ¿Qué? ¿Rave portátil? Genial ¿O qué más se le puede poner? No amigos Vamos a llevarnos las bocinitas Sí, 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 sí Bocinas Ok, alerón ¿Qué alerón le podemos poner? Vamos a ver, vamos a ver Tiene unos ahí más o menos cool Este está coqueto amigos Este está enorme Y siento como que no le va tanto Eh Bueno, pues vamos a ponérselo Vamos a ver A ver Vamos a alocarnos ya literal Con este vehículo Amigos O sea, vamos a mandarlo Hasta Otro Planeta De como nos queda De loco O sea Chéquenselo Achaparrado Que queda Cañoncísimo Sí, igual que en la vida real También se achaparra Súper Igual O sea, que hasta las delante Se doblan y todo Ok Transmisión al mil Turbo al mil Y las ruedas Y las ruedas No, 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 no Perdón Vamos a ver Las Las ventanillas Ya todas negras Y ahora sí Vamos a ver El repintado Amigos La pintura Que le podemos poner El cromadito Nope Clásico Vamos a ver Los colores principales En negro Para empezar Se ve bien Pero como ya tenemos Eso en carbono Este Hay que ver Cómo puede quedar En gris Se ve bien Plateado Ok Rojo Siento que rojo Será como muy típico Entonces Vamos a cararle Con un Un tonito Un poco más Special ¿No? Rojo caramelo Por ejemplo Se ve muy bien Pero No me convence El 100% Entonces Yo creo que un color Oro Amarillo Melón Verde Verde Gasolina Verde Chillon Queda bien Este es Eso que se ve muy bien Pero bueno Vamos a seguir viendo Verde Lima Azul Azul Diamante Azul Lola Azul Láutico Azul de carreras Este azul De carreras O el azul Ultra También Queda Queda bien Con el Con el diseño O sea Chéquense Estoy alucinado Con las bocinas Que tiene allá arriba Sé que este vehículo Ya lo habrán tuneado Muchas personas Y Pues yo sinceramente No O sea Me faltaban tunear Algunos del DLC Que Que estuve subiendo Diariamente Al Al canal Si no lo han visto Les voy a dejar por aquí Una lista de reproducción Que va a decir Tuneos O algo así Y ahí Y ahí si Literal Subí casi Todos Amigos O sea Subí la mayoría Pero Si me faltaron Algunos Creo que me falta Este y otro No recuerdo Muy bien Pero si no Aquí lo van a tener Amigos Y Y creo que uno Que no me gustó No lo voy a tunear No sé No recuerdo muy bien Amigos Pero bueno Como ya vieron en pantalla Elegimos el color azul Y vamos a cambiarle Aquí más o menos El tono del camuflaje Le vamos a poner Es que el club de guerra Se me viene O literal Lo mandamos a la fregada Con la oxidado Es que quiero Que sea raro O sea Bueno Vamos a ponerle Este de Bagnest Que es como la marca De diseñador De aquí del juego Amigos Y ahorita Vamos a seguir viendo Cuál le puede quedar bien Ok Yo creo que Por esa parte Ya quedó Completado Ahora vamos a ver Las luces Yo creo que le ponemos Las azules ¿No? Porque pues el vehículo Es azul Entonces Vamos a ver Vamos a ver También el diseño Que obviamente También Supongo que lo voy a poner Azul O Que color le puede quedar Cool Un rosa Andale Vamos a ponerle el rosa Vamos a darle Con el rosa Eh Y ya nada más Nos faltan Las llantas O sea Los rines Pues Vamos a ver Cuál le puede quedar Dos Tres Chido Al 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 buen BF Club Amigos Y por favor Quiero que me comenten Aquí abajo Si Bueno Si es que llegaron A este punto Del video Este Si ustedes tienen Este vehículo Y si les gusta O si es común En su país De Por ejemplo En México Yo Que yo sepa Es conocido Pero por ejemplo En Perú En No sé En Colombia O en otro sitio Yo supongo que sí Pues es Volkswagen Debe Debe de De haber O sea Es una marca Internacional Entonces Cual le podemos Poner Amigos Cual le ponemos Cual 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 Fresh Mesh Es que literal Casi todos Están iguales Pero bueno No No vamos a Juzgar Tanto eso Y vamos a ver El diseño De neumático Vamos a ponerle Obviamente El diseño Mejoras Para que no Nos ponchen Las 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 llantas Los desgraciados El humo Yo creo que Un rosa Igual Vamos a dejarla En rosa O Azul Bueno Vamos a ponerlo Azul Amigos Y Ok Color del ring Vamos a ver Que color le puede Quedar cool Yo creo que Finalmente Va a ser rosa ¿No? Rojo Caramelo Rosa Fuerte Es que Rosa se ve bien Porque ya Tenemos Las luces Neón Las luces De abajo Pues Rosas Y aquí Si le ponemos Otro Ay Este azul Fluoresiente Me gusta Pero no sé Amigos No lo sé Amigos Rosa fuerte Es que sí Rosa fuerte Ya queda Ajá Literal ya queda Listo para 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 que combine Entonces Ya está Listo amigos Vamos a sacarlo Vamos a darle Una vueltica Y las bucinas Ahí Wow amigos Se ven brutales Chéquense nada más Está Increíble Y arranca rápido O sea No quedó Tan descabellado El vehículo Yo sé que No es algo común En mí Hacer los vehículos Así Si es que Ya me siguen Desde antes Y ven Los videos Pero no O sea Yo suelo A tunear Los vehículos Como si los fuera A usar en la vida Real Y este Créanme Que lo más seguro Es que no Lo usaría En la vida Real Pero Estos carros Así los tunean En México Amigos O sea Lo quise hacer O sea Hasta no se mueve Tan bien Que digamos O sea No No sé Si hice lo correcto Con este vehículo Amigos Tal vez más adelante Haga un tuneo Del mismo vehículo Pero ya con un tuneo Un poco más Performance O sea Mucho mejor Mejor estilo Lo que sea Porque o sea Vean Parece un juguete Hasta se O sea Casi se cae Con Está muy Muy achaparrado Y eso Dificulta mucho La capacidad Movimiento del vehículo Amigos De verdad Pero vean Créanme Que disfruté De este turno De verdad Me gustó Para el juego Se ve Se ve coquetón Yo creo que si Quita unas dos O tres miradas De los jugadores Vamos a abrirlo Obviamente el cofre No se abre Porque no tiene Pero bueno Aquí lo tenemos Amigos Las bocinas de arriba El rey portátil Es lo mejor Luego el alerón Ahí que también Se levanta solito Pues bueno Gracias por ver el video Amigos Yo soy Jonson Ames Y nos vemos Hasta el siguiente video Bye bye